Si estás buscando a alguien que te explique sobre cuáles son las diferentes tipografías o cuál es la diferencia entre tipografías y fuentes y toda su historia, pues no vas a encontrar nada de eso en este video. ¿Por qué? Porque aunque yo te explique todo el cuento de las tipografías, tú vas a elegir la que más te guste, la que concuerde con tu sitio, con tu estilo y bueno, en pocas palabras podemos decir que vas a elegir la que se te dé la gana. Bueno, es la realidad. Hola, soy Gabriela de Pinkler.com Empecemos con estas combinaciones de fuentes para el título y los encabezados de tus entradas y el cuerpo de texto también, es decir, el contenido, el post, el párrafo, ¿vale? Ese texto también tiene una fuente que puedes aplicar. ¡Suscríbete al canal! Como te diste cuenta, si es que no lo has notado, el título debe resaltar. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando un tamaño más grande que el de cuerpo de texto y también aplicando un buen grosor para que se pueda diferenciar. Por ejemplo, si me voy a un artículo de mi sitio, puedes notar que el título principal de esta entrada es llamativa, es bonita, concuerda con mi estilo y es legible. Punto importante, que sea legible. La fuente se llama Montserrat. Bueno, creo que se dice así. Le apliqué un tamaño de 56 píxeles y para resaltarlo apliqué un grosor de 700. Si yo quito el grosor, puedes ver que pierde fuerza, no es llamativa y no es lo que se quiere. Esta misma fuente lo apliqué en los encabezados de mi contenido. Eso sí, lo único que cambié fue su tamaño por unos 38 píxeles y la verdad es que se ve bastante bien y se entiende, ¿verdad? Ahora, en el cuerpo de texto, solo apliqué un tamaño de 23 píxeles y usé la tipografía Sans Serif. Bueno, espero que con esto ya sepas qué hacer en tu sitio. Si tienes otra combinación que quieras recomendar, déjalo en los comentarios. Suscríbete para más contenidos y dame un like si te gustó el video. Nos veremos en el próximo video. Bye, bye.